Música Amigos del mundo tuerca, ¿cómo están? En esta oportunidad, nada, para traerles un nuevo test de una nueva moto en el Perú. La familia Yamaha crece y nos presenta la FZ25, una moto de 250 cm3, monocilíndrica, enfriada por aire, que definitivamente asciende a las motos de nuevo diseño. Como características generales, adicionalmente al motor, les podemos decir que tiene una potencia de 20 caballos, un torque de 20 Nm, adicionalmente viene muy bien equipada. Describiendo un poquito más a fondo los detalles, cuenta con una suspensión bastante interesante, frenos de disco delantero, montados sobre aros de aleación, este modelo no usa ABS. Adicionalmente a eso, ya lo que es la iluminación de la moto, todo el frente se ha sido modificado, tiene un windshield pequeño que probablemente pueda ser reemplazado por uno más grande. La iluminación hoy día, tanto la iluminación principal como los direccionales, son en base a la luminaria LED, lo cual hace bastante más duradera ya que no calienta. La pantalla nos ofrece toda la información necesaria, el cuenta de revoluciones que está arriba, combustible, el odómetro y la velocidad. Adicionalmente a eso, tenemos básicamente el acelerador, la manija, el freno, el corte de corriente, en esta posición la moto no va a prender, el botón del encendido, y al otro lado tenemos el claxon, que es un tema de seguridad, los direccionales LED y la posibilidad de hacer el cambio de luces, digamos para pasar o el cambio de luces constante si es que enfrentamos una carretera larga o algo por el estilo. Adicionalmente a eso, ya lo que me gustó bastante fuera de la posición de manejo es que los espejos permiten ser ubicados de tal manera que nos permiten tener acceso a un área importante hacia los lados de la moto, lo cual en Lima es bastante seguro. Ya entrando un poco a la forma y a la razón de ser de alguno de estos accesorios, la moto es una moto enfriada por aire, que han tenido la inteligencia o la idea favorable de ponerle un radiador de aceite para mantener la calidad del lubricante, y adicionalmente a eso, la forma y el ensanchamiento que tenemos acá permite que mayor cantidad de aire vaya hacia el motor, y en este caso, refrigere las paletas del mismo y también el radiador que se encuentra en la parte interior. Eso definitivamente por una moto que no es enfriada por agua es una ventaja importante. A nivel de diseño, es una moto que piensa mucho y tiene herencia de lo que es la competencia. Esta textura, que es una textura totalmente diferente, se usa para tratar de ajustar las rodillas en el frenado y no desplazarse hacia adelante. Lo mismo la forma del tanque, uno frena acá, el asiento principal es bajo, con esto buscamos la comodidad de estar cómodamente parados en los semáforos, sobre todo si es una moto diseñada para la ciudad. Y en todo caso, si llevamos un pasajero con mayor razón, no hay nada más incómodo que estar colgando en el aire con una persona atrás para uno y finalmente, si no encuentras una buena estabilización, te vas al suelo. El motor, como lo comentamos, es un motor de 250 centímetros cúbicos inyectado. Nos vamos hacia la parte de atrás, tenemos los pedalines para el acompañante, el reservorio de líquido de freno, el escape, que cumple con todas las normas internacionales. Y en la parte posterior volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos una rueda de aleación, frenos de disco, en este caso de un solo pistón, adelante tenemos doble pistón, una llanta, digamos, pistera. Ya hacia atrás tenemos lo que es la iluminación, nuevamente LED y el porta placas. La moto está muy bien construida, son tuberías que tienen presión de aceite, están perfectamente bien organizadas, totalmente protegidas. Definitivamente esta moto es una evolución importante de la versión anterior o de la moto a la que reemplazan. 250 centímetros cúbicos que aceleran correctamente para desplazarse de un tráfico con el de Lima, que no es de los mejores del mundo, es más que suficiente. La moto dobla, frena muy bien. Yo creo que podría ser una moto que no solamente cumple la función de medio de transporte en la ciudad, sino que también perfectamente podría llevarnos de paseo. Pero digamos que no estrictamente porque sea una moto de uso urbano, va a tener la limitación de no poder salir a la carretera. Velocidad promedio de esta moto, cómoda y sin despeinarse, como dicen algunos amigos míos, 100 kilómetros por hora, puede ir probablemente más rápido, pero creemos que finalmente la moto se debe sentir cómoda en ese rango de velocidad. Aparte de eso, entendemos que el precio de la moto está en alrededor de los 11.300 soles, lo cual hace bastante competitiva dentro del mercado. Finalmente, para los que nacieron en motos más chicas, 125 centímetros cúbicos, yo creo que esta moto que ofrece Yamaha en el mercado puede ser un upgrade importantísimo. No solamente tiene un mejor motor, tiene mejor sistema de lubricación, tiene una forma aerodinámica que permite refrigerar el motor más eficientemente, sino que la posición de manejo es muchísimo más cómoda que en algunas otras versiones donde uno está constantemente recostado sobre el timón. Bueno, espero que les haya gustado el test, altamente recomendable, nosotros creemos que ya las motos hoy día, básicamente brillan por diferentes detalles, ya no hablamos de motos buenas o motos malas, creemos que todos son buenas, pero definitivamente esta moto hoy día en el mercado peruano puede dar muchísimo que hablar. Hasta un próximo test. ¡Suscríbete al canal!